Hola, hola, muy buenas tardes. Hoy tenemos el documento de un más escaso. Por no tenerlo tenemos prácticamente de tiempo. Por no tenerlo tenemos en Silvia, porque a lo mejor es ella lo hemos mandado a Alemania. Bueno, pero todo tiene una explicación. Silvia se ha ido a Alemania para hacer una entrevista. Ha ido a Mike, la final. Y tenemos unos cinco, pues, aplausos, aplausos, aplausos. ¡Hombre! Bueno, segundo punto. Tenemos a los 30 minutos. Y ya no nos vamos a hacer un poco. Ni un poco siquiera. Y vamos a empezar cambiando el ritmo del programa. Vamos a empezar con una actuación en nuestro ordenario. Hoy no. Hoy empezamos con un video de alguien que le conoce hasta en el metro de Londres. Bueno, es Paul McCartney, su nuevo tema, su nuevo video. Este se llama Press Paul McCartney. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.